Son las siete de la mañana con 46 minutos, amigos televidentes, buenos días, bienvenidos a una nueva semana laboral. Hoy estamos ya empezando la cuenta regresiva para celebrar los 466 años de fundación de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esto será el día miércoles, se prevé una sesión solemne, colocación de ofrendas florales, la sesión solemne, y además hoy se realizará el embanderamiento de la ciudad, les contaremos ya mismo más adelante. Y además también, amigos, les indicamos que este fin de semana ha sido complicadísimo para, o este feriado ha sido complicadísimo para la ciudad de Cuenca, el austroecuatoriano, podríamos decirlo así, debido a un macro deslizamiento de 9 mil metros cúbicos de tierra que ocurrió la mañana del viernes 7 de abril. Sí, ni bien empezaba el feriado ya ocurrió esto, miren esta belleza. 9 mil metros de tierra se deslizaron en el kilómetro 33 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje. Tres días. Y gracias al apoyo de la maquinaria de los municipios de Cuenca y Girón, se logró abrir uno de los dos carriles, ayer, domingo a las 5 de la tarde aproximadamente, según información del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esto ocasionó grandes problemas de movilidad que afectó al sector turístico. Además, provocó grandes embotellamientos vehiculares en la vía alterna Victoria del Portete-Santa-Marianita, que no soportó el alto tráfico durante el feriado. Así es, amigos. Solo para que tengan una idea, los que no conocen de la parte geográfica de la provincia de la Azuay, esta es la vía a la que lleva, por ejemplo, los cantones de Girón al Valle de Yunguilla, que es uno de los lugares más privilegiados para el descanso de los azuayos. ¿Por qué? Porque es el intermedio entre el frío y el calor de la costa ecuatoriana, el frío de la sierra y el calor de la costa ecuatoriana, y tiene un clima agradable. Y por lo general, un fin de semana y más de un feriado se van a estos lugares. Pero el día viernes, nueve de la mañana, ya se anunció esta emergencia. Una emergencia que provocó este gran deslizamiento por una lluvia intensa de aproximadamente 14 horas en este lugar. Y no es el primer sitio que se ha deslizado. También otros, por ejemplo, en la parte baja, ya cerca del cantón Girón, Zapata, hay 20 personas que todavía están evacuadas por las lluvias intensas de este lugar. La preocupación fue porque el día viernes ocurrió eso a las nueve de la mañana y recién a las seis y siete de la noche, seis de la tarde, siete de la noche, empezó a llegar la maquinaria. Porque según los técnicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no era conveniente, no era seguro que ingrese la maquinaria para retirar el material deslizado debido a que continuaban los desprendimientos de tierra desde la parte alta. Pero no fue ni siquiera maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sino del municipio de Cuenca y del municipio de Girón, de la provincia de La Suay, para retirar este material. Entendemos que hubo una coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero finalmente este retiro para abrir uno de los dos carriles duró tres días. La situación se volvió bastante complicada. ¿Por qué? Porque había personas que lograron pasar temprano hacia, por ejemplo, los cantones de Girón y Santa Isabel, pero no podían regresar. Y para, por ejemplo, tomar otras vías que son las más seguras, tomar la Xutco-Chancay, que es una vuelta casi casi de ocho horas, y desde este lugar no estamos a más de unos 30 minutos de la ciudad de Cuenca. Un poco para dar el contexto de lo que pasó durante este feriado. Lo cierto es que se la pasó muy mal, la pasaron muy mal los que viven en los cantones del sur de la provincia de La Suay, ante este nuevo cierre de la vía Cuenca-Girón, pasaje que ha sido una de las más afectadas, sumada a la de la cuenca Molleturo. Pero para que tengan un poco la idea, ¿no? En Carnaval también ocurrió algo similar, pero en la vía Cuenca-Molleturo, kilómetro 65. En el kilómetro 65 hubo un desprendimiento de 5 mil metros cúbicos de tierra y rocas. En este caso, en el deslizamiento del viernes, fueron 9 mil metros cuadrados, perdón, 9 mil metros cúbicos, 9 mil metros cúbicos de tierra que se deslizaron hacia la vía, y eso obviamente provocó grandes complicaciones y un trabajo intenso por parte de los maquinistas del municipio o de los municipios de Cuenca y de Girón. La vía está abierta, no es, no está en las mejores condiciones, pero están habilitadas en este momento, según el último reporte, todas las vías de la provincia de La Suay. 7 con 50 minutos. Hay otros temas, también les hablamos de las lluvias ocasionadas durante este fin de semana, o el feriado de Semana Santa, que provocaron varias inundaciones en los sectores de la Feria Libre, la Arenal, en la Avenida de las Américas y Primero de Mayo, el Batán, Chayoabamba y la Parroquia Rural de Ricaute. Miren esas imágenes de terror. Se reportó el colapso de una pared de una casa ubicada en las calles Luis Pauta y Vega Muñoz, que afectó a una familia, el personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca retiró las pertenencias del lugar y los habitantes se trasladaron a otro sitio por seguridad, donde un familiar. Según los pronósticos, las lluvias continuarán en Cuenca en las próximas 72 horas, aunque la posibilidad es muy baja de que este día lunes llueva, pero van a permanecer las temperaturas bajas. En estos lugares, por ejemplo, son tomas de la Avenida de las Américas. Miren, este es al interior de una cámara de un bus de transporte urbano. Es la Avenida de las Américas, cerca del mercado de la Feria Libre. El agua llegó hasta los 70 centímetros de alto. Miren, increíble, ¿no? Esto ocurrió durante este feriado y que generó graves y graves complicaciones debido a una lluvia inusual intensa que cayó en varios lugares de la ciudad de Cuenca. Afortunadamente, no se presentaron víctimas humanas y obviamente el trabajo del Cuerpo de Bomberos, gestión de riesgos, tanto del gobierno a través de la Secretaría Nacional y también del municipio de Cuenca, pues tuvieron un arduo trabajo. Los trabajadores, los empleados de la empresa Etapa, a través de sus cuadrillas, también, pues trabajaron durante estas horas de intensa lluvia para evacuar el agua a través del retiro de los sumideros. Son las 7 con 52 minutos. Y también, amigos, cambiamos de tema, pero ahora para ver de los resultados de este feriado a nivel del turismo. Según datos del municipio de Cuenca, por el mal estado de las vías interprovinciales, este feriado de Semana Santa se registró el 51.1, 51, 51 por ciento de ocupación hotelera, con más de 34 mil visitas a la ciudad, que dejaron ingresos por 2 millones 752 mil dólares, bajísimo. Y eso hay que decirlo. Para conmemorar esta importante fecha, se organizaron varias actividades religiosas, turísticas y gastronómicas, y para ello se contó con un contingente operativo las 24 horas, 7 días de la semana, 24-7, como se lo llama, que se activó desde las 0 horas del viernes 7 de abril hasta las 23 horas con 59 minutos del domingo 9 de abril del 2023, dice el municipio. Entre las novedades registradas en el Consejo de Seguridad Ciudadana, a través de la sala de monitoreo, se coordinó la atención de 126 incidencias, entre las que se menciona la presencia de 75 libadores en espacios públicos, nueve reportes de sustancias psicotrópicas, y por su parte la empresa de movilidad, la EMOV, retuvo nueve motos por no presentar documentos, 18 vehículos livianos, y un pesado por no tener la documentación en regla. De igual manera, se reportan nueve siniestros, nueve lesionados, 15 personas en estado de embriaguez, y tres por conducir sin licencia. Mientras que en el aeropuerto mariscal La Mar de Cuenca se desarrolló sus operaciones con normalidad, y se contó con un total de 43 vuelos comerciales y privados, un total de 4,550 pasajeros transportados. Asimismo, la terminal terrestre cumplió con 2,200 frecuencias entre interprovinciales e intraprovinciales, es decir, cantonales, transportando a 33,197 pasajeros. Este es el resultado ya oficial del municipio de la ciudad de Cuenca, muy baja ocupación, se esperaba al menos del 90% por parte del sector hotelero y turístico que vengan durante este feriado. Pero, el cierre de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, que conecta directamente con los cantones orientales, y además también con la ciudad de Machala, que es nuestro segundo lugar donde vienen los turistas a la ciudad de Cuenca, pues simplemente no vinieron por esta razón del cierre de la vía. Y también, en cambio, los turistas de la ciudad de Guayaquil, según los reportes, también no vinieron como se esperaba debido al temor del cierre de la vía, porque puedo llegar a Cuenca y la complicación es como regreso, si es que obviamente se presentaban algunas complicaciones. Pero, durante este feriado, la vía Cuenca-Moyeturo-Puerto Inca no presentó ninguna complicación, obviamente, en los problemas que se generan en la variante del kilómetro 49, y además también algunos problemas que se presentan dentro de la misma vía, con hundimientos, pérdida, por ejemplo, de al menos de uno de los dos carriles, por socavamientos, pero no se presentó, sin duda, la expectativa que esperaban los representantes del sector turístico, Conco, el municipio destaca poco más de dos millones de dólares que ingresaron a la ciudad de Cuenca por el tema turístico. 7 con 56 minutos, nos vamos a una pausa comercial y retornamos. 7 con 59, y también les contamos de las fiestas de Cuenca. Esta mañana se realiza el embanderamiento de la ciudad, presidida por el alcalde Pedro Palacios, a las 8 y 30 de la mañana, ya mismo, en el hemiciclo del Parque Calderón, donde está colocada la placa por el reconocimiento de Cuenca como ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Cuenca está celebrando 466 años de fundación y las banderas serán colocadas en la calle Simón Bolívar, Mariscal Sucre, en la avenida también Loja, 12 de abril, la avenida Fray Vicente Solano, así como lugares de interés turístico como los puentes del río Tomebamba. Son 508 banderas las que serán distribuidas por la ciudad, las cuales 280 han sido confeccionadas para esta festividad por hábiles manos artesanales del cantón y serán reutilizadas en las próximas festividades. 508 banderas estarán ya colocadas en diferentes lugares de la ciudad de Cuenca para celebrar los 466 años de la Fundación Española de la ciudad de Cuenca. Son imágenes de archivo y hoy, 8 y media de la mañana, amigos, se realizará este embanderamiento en el hemiciclo Parque Calderón de la ciudad de Cuenca. Y con esto nos vamos a la ciudad de Guayaquil. Y con esto nos vamos a la ciudad de Cuenca.